Muy buenas gente de YouTube, aquí es Churikata y estáis viendo aquí que estamos en Call of Duty Black Ops Cold War Así que vamos a darle caña, tenemos la alfa disponible, estoy en PS4 y si consigo cargarme los cascos le vamos a dar cañita Tengo muchas ganas de este juego, sobre todo por el tema de los zombies Os he subido anteriormente Call of Duty, a mí es un juego que me gusta, así que bueno, espero que lo disfrutéis A ver qué tal se nos da la partida, hace años que no juego a esto No pasa nada, tenemos disponible Warzone y multijugador, así que vamos para allá Lo interesante es que esté también la versión de Warzone, supongo que saldrá el mismo juego No lo he mirado mucho, pero bueno, vamos a darle Está guay porque te puedes crear una clase con lo que quieras, así que vamos a ver Me voy a poner el AK, obviamente, me flipa este arma Vamos a ir con esto, no sé si le puedo añadir mejoras, parece que no Ah, sí, 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 hoy, esperarse Aquí tenéis a la niña, chavales, con lo que me he puesto, mango, cargador, culata Que veis ahí a la derecha, culata táctica, aquí creo que está puesta, cargador rápido Mango desenfundado, empuñadora de mariscal Luego el lancero de caballería, silenciador de agencia Y la mira me da más igual, llevo la cobra, porque bueno Lo voy a dejar tal que así, ahí estáis viendo la escopeta Llevo la escopeta predeterminada, vale No la gallo, no veo, que me vaya a molar Ahí veis un poquito la que voy a jugar Vamos a ver qué tal se nos da Primera partida, vale, como estáis viendo Nivel 1, así que vamos a ver qué tal Esto no tengo ni idea, jugadores 10 a 12 Y esto, jugadores de 16 a 24 Supongo que voy a jugar a esto, que es un 6 contra 6 de toda la vida Pero bueno, hay más modos de juego No me va a dar tiempo a hacer directo Quería haberlo hecho, pero creo que no va a ser posible Lo siento, chavales Pero bueno, a ver si os puedo traer una partida A ver si os une gente Porque ya os digo, jugando en PS4 No sé si tengo puesto matchmaking Estamos Hacía mucho encima que no jugaba en PS4 Así que vamos a darle caña a los audios Ha tardado un poquito No estamos en dominio Estamos en baja confirmada Bueno, yo le había dado a dominio Ni idea de cómo funciona esto Pero bueno, es un alfa Es lo que hay Pero tiene bastante pinta de ser como los COD antiguos Y a mí me gustan Me gustó el último, me gustó la verdad Pero bueno Y el modo zombies Tiene pinta de ser como el modo zombies tradicional Así que A ver si esto empieza Vamos a ver qué tal Es una partida empezada, ¿no? Ya empezamos Vale, es baja confirmada Habría que conseguir chapas Pero voy a intentar no ir a por chapas Sino que ir a por bajas Bueno, 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 bueno No ha estado mal No ha estado mal Vamos a intentar aprovechar esto, tío A ver si Vale, vale, vale No quiero campear No quiero campear, chicos Pero jugamos un poquito táctico Solo un poco Solo un poco táctico Tampoco soy la más pro Es que hace muchísimo que no juego Y más con mando Uf, he visto al enemigo ahí Pero se lo dejo a mis compis, la verdad Sinceramente Derrotísima Primera partida que no ha valido Lo siento, chicos Vamos a por la segunda Puedo ser una pelirroja Que parece Mary Jane Sinceramente La de Spiderman Vamos a cogernos a esta tía Que mola Tiene pinta de que sabe Nos vamos a ir a Moscú Quizás hace un poco de frío Para cómo va vestida Pero bueno Mola que puedes cambiar Los personajes también Detalles Simple detalles del juego Pero A mí me gustan A mí me gustan Son detalles que me gustan Consejo Escucha con atención Gracias Gracias Juego grande Aquí estamos Arma 1 No sé qué modo de juego es Esperando a más jugadores Va un poquito Los servidores finos ¿No? 1 Unión soviética Que no slayer Vale Compis Vamos o qué No sé qué estoy jugando Porque no me lo han dicho Pero bueno Por cierto La cámara está genial O sea Baja confirmada Otra vez Tío Vale ¿Puedo pasar por aquí? Yes No, no, no Vale, perdón No sabía que eso era un cristal Os lo juro ¿Me recuerda a un mapa de Overwatch? Prueba mi compi Vamos a intentar rodear con él Voy a intentar rodear con él Esto nunca fue buena idea Pero mientras él siga vivo Uf Han cambiado el spawn Uf Vale Creo que ha sido Probe la escopeta Vale Interesante Interesante la escopetilla La quería probar Creo que me la llevo yo No tío No tío Me iba a mover Ah Que Uf Hace mucho que no juego a estos juegos Chicos De verdad Hace muchísimo Se me olvida ya hasta comentar Colega Pero hemos probado la escopeta ¿Vale? No os podéis quejar No tío Está detrás Está detrás Gracias compañero Gracias compañero Gracias Te debo mi vida No sé que te han matado Tío Intentaré vengarte Uf Vale Vale No tengo nada Ni granadas Ni nada Con paciencia La clave aquí va a ser Jugar con paciencia Tienen un UAV Buena 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 Hemos reventado Al que nos estaba matando A ver Sé que yo hago lo que puedo ¿Vale? No soy No soy la más pro Pero nos estamos defendiendo Chicos Sin comentarios Primera partidita Solo hemos hecho doble baja Y no es usar los objetos que llevo Pero al margen de eso Vamos Coliflor Que te ha reventado mi compi Muy bien Muy bien Muy bien Compañeros Muy bien Este sitio En verdad estamos en un sitio Que desde luego Aburrirte no te aburres La gente lleva todo el fin de semana jugando Que lo sepáis O sea Ayer es domingo No esto Es que yo pensaba hacer el viernes un directo Os lo juro Pero Como que no me dejaba jugar Me salían que los servidores no estaban abiertos Y no sé si los debieron de abrir ayer sábado Dime que le ha reventado O sea Esa granada Uh La he dejado tonto La he dejado La he dejado un poquito tonto Eh Va chicos Vamos por otro lado A ver En COD Cuando te estás pillando Cambiamos de lado Cambiamos de táctica Vamos a estar ahí todos muriendo en el mismo lado No Aunque claro Ya es zona conocida Y está guay Pero lo he dicho Que habrá gente aquí que lleva ya jugando Eso no es excusa No La verdad que no La verdad que Debería ser una proasa Y traeros partidazas A ver Son solo 6 tíos Chicos Compañeros Equipazo Va a venir Vale No va a venir Está mi compi Está mi compi Está mi compi Dios tío Qué buenos son Qué buenos son O sea Son Los mejores de su casa Buenísima compi Buenísima Pillamos esto Que al final es A por lo que hemos venido Vale Esta zona no me gusta nada Y el helicóptero Y el helicóptero que tenemos encima Tocando la moral Tampoco Vamos Tiro lejano Ahí No sé si ha llegado a ser tiro lejano Vamos Buenísima Buenísima Ahora sí Ahora sí Estoy yo pillándole Vale Están mis compis detrás Están mis compis detrás Lo cual implica Sal Ostras Uy Me han hecho Estaban Estaban rodeadísimos Vamos Estábamos Rodeadísimos Chaval Vamos Cuidado compañeros Cuidado Mira como salta La lagartija Madre mía Habéis visto Lo que a algunos Le cuesta Que les entren Las balas Es probable Que este no sea El mejor arma Que haya mejores Combinaciones También Es verdad Pero bueno Cuando haya una beta Como la han entrado Sin comentarios Cuando saquen la beta Seguramente sí que le eche más horas Y os traiga algún directillo Que yo Yo sé que hay gente En el canal Que esto le mola Y cuando podamos Probar los zombies Bueno Que supongo que Tendré que pillarme el juego Para probar los zombies ¡Epa! Es el agazo Que me ha dado Vamos Tío a la cabeza Ahí te la llevas O sea No sé qué he hecho No sé qué he hecho ahí No sé qué he hecho Chicos Perdonad O sea Qué he hecho con mi vida ¡Victoria! Ojito Clásico Duelo por equipos Que se viene En el mapa de antes Vamos a ver Qué tal se nos da Última partida Del día de hoy Habréis visto Recopilación Supongo Esta es la tercera partida Del día Así que vamos a ver Si puede salir Algo chulo Un duelo por equipos Podría se quedar Bastante bien Ya es una partida Empezada Qué guay Cómo no para variar Gracias Scott Siempre con tus cosas De toda la vida Esto es para qué Cago en todo tú Vale Vale ya sabemos Donde hay francotiradores En este juego Guarreando Podremos darles Hay alguien encima mío Miedo en las dunas Mira este Asqueroso Tiro la cabeza Ven aquí Ven aquí Ven aquí Franqueame esta Hombre Ya Ya sale Uff Que se ha resbalado Por la nieve Os vais a cagar Francotiradores Es que no me da la gana Que Está aquí Me ale Me ale Guarro Hombre Que sí Que cada uno juega Como quiere A este juego Es lo típico De los francotiradores De Call of Duty Pero yo que sé El que es bueno Con el franco Pues chiqui Vale Espera He desvelado posición Uff Mal hecho Compa Compa Mátale Buenísima Vale Asistencia Soy la reina De las asistencias En este juego No pasa nada Uff Cuidado que hay un francotirador Por alguna parte Vamos Vale Buenísima Buenísima Viene otro No Detrás Vamos Dale Dale No Tío Pilladísima Vamos 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 Amigo Vamos Amigo Se vino He visto por ahí Un saltimbankis Vale Si se mete mi compi Y está libre Me fío de él Me fío de él Pero muchísimo Vamos A este Donde ¿Dónde Están No Detrás Tío Me quedan Todo el Medio Victoria No está mal Bueno chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Twitter y Instagram En la descripción Como siempre En principio Espero traeros la beta De este juego Y probar el mod zombie Ya veré Nada Cuidaros Disfrutar el domingo Nos vemos en la próxima Chao Chau